Ya estamos a una semana de que cambie la temporada número 3 de The Crew 2 y muchos estamos ansiosos por su motorpass, por las actividades que se vendrán y más que nada por el McLaren 720S que por fin Ubisoft decidió meter. Pero si yo te dijera que tengo filtraciones sobre más o menos de qué podría tratar la nueva temporada, así que sin más, comencemos con este video. Han salido filtraciones sobre su nuevo motorpass que va a estar saliendo. Ojo, estas filtraciones ya habían salido anteriormente, pero yo las quería dejar para este momento de que ya falte una semana para que se estrene esta nueva temporada número 4. Así que vamos con el pase. Principalmente en el nivel 50 o el 49, como le quieras decir, tenemos esta Chevrolet 3100, edición The Rocket Company. Bueno, pues esta es la camioneta que nos van a estar regalando en el nivel 49. La verdad, un poco regulín. Otro vehículo que va a estar en el pase va a ser el Alfa Romeo Giula Quadriflogio, algo así se dice. Bueno, este coche pues vas a poder conseguirlo nada más y nada menos que comprando el pase, es la única manera. Bueno, en fin, ya por otro lado aquí te dejo algunos de los estéticos que vas a poder estar consiguiendo si tú compras los pases. Y bueno, la fecha simplemente es una aproximación, ya que pues obviamente la suma y termina el 17. Entonces me imagino que el nuevo capítulo será lanzado el 18, por eso lo estoy deduciendo. No te dijera que la nueva temporada de The Crude 2 va a ser de taxis, ¿me creerías? Ahora con esta imagen ¿me crees aún más? Pues sí amigos, esta es una de las imágenes que se han filtrado y nos muestra pues más que nada un taxi, ¿no? Eso quiere decir que la temporada va a ser como de taxis, aparte porque obviamente hay algunos cochecitos que son taxis, ¿no? Entonces pues no sé de qué va a tratar la otra temporada, pero bueno, en fin. Por otro lado tenemos aquí otra imagen que nos muestra el coche del nivel 49, que dice aquí The Rocket CO. Que abajito dice Wildling Services o algo así, mi inglés es muy malo, discúlpenme. O sea, va a tratar como de eventos, de ir por cosas, ir a dejar cosas, yo qué sé. Por otro lado tenemos lo más hype, ¿no? Lo más así, lo más cool, que se llama Diamond Limousine Services, que también va a tratar así como de taxi ejecutivo tipo Uber. Entonces la temporada se ve algo extraña en mi opinión. Pero bueno, descontando que nos van a meter el McLaren 720S todo bien, todo bien y todo correcto. Bueno, pues te invito a que dejes tu like para que sigas apoyando el canal y no olvides si eres nuevo o nueva, suscríbete al canal para más contenido. Bueno, y pues esta es mi opinión sobre la nueva temporada de The Crew 2. La verdad, como siempre, algo decepcionante sus formas de traer al juego, la verdad. O sea, ¿por qué carajo un juego debe de tratar de taxis? Digo yo, ¿no? O de ir a dejar cosillas, no lo sé. Pero bueno, en fin, aquí te dejo yo las filtraciones. Y pues para que obviamente tú me digas en los comentarios qué opinas sobre esta nueva temporada. No olvides apoyar con un poderoso like y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.